No intenté de retenerte ni amor, demasiado tarde Era su pie, mi luz, mi primer amor, yo tendré que soltarte Me cuesta tanto olvidarte, pero sé que solo un día brillará Porque el color de toda mi vida volverá Porque yo quiero vivir, aunque sea sin ti Podré andar de nuevo, a paso lento sobreviviré Tantas excusas, tantas palabras inutilias Tengo que continuar en las puertas de mi vida No puedo imaginar mi futuro si tu amor te santo tanto Volver a ver, volver a ver Pero yo sé que solo un día brillará Y que el color de toda mi vida volverá Porque yo quiero vivir, aunque sea sin ti Volver a andar de nuevo, a paso lento Buscando mi camino Sobreviviré 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 Sobreviviré